El estreno del Jenner Swap de los Cazafantasmas se saca, por lo que la compañía encargada de hacer los famosos Funko Pop anunció los pops de sus personajes principales. Saldrán un par de semanas antes del estreno. Recuerda que nosotros estaremos regalando un Funko Pop de algunos de los personajes de Civil War. Así que no dudes en suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Pabla Morales y esto fue Noticias Fotograma 24.